hola hola bendiciones para todos y bienvenidos a este vídeo voy a hacer una maceta de una cara coqueta con esta botella de cloros donde voy a estar usando estas pestañas postiza para que me quede súper súper coqueta me gustaría que me acompañaras hasta el final para que vieras los resultados voy a trasplantar pues su respectiva plantica para que se vea súper linda bueno entonces no siendo más empecemos bueno mi gente linda empecemos para hacer la cara vamos a usar la parte inferior de la botella voy a empezar a pintar como es una carita voy a pintar de color piel y vamos a estar dando las capas que sean necesarias para que se vea súper súper linda y Gracias por ver el video. 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 Y voy a colocarle sus pestañas porque a ella la voy a hacer muy coqueta con sus pestañitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que hay muchas ideas, esa es una idea más para nosotros reciclar y llenar nuestro jardín de vida y de mucho amor. Espero que les haya gustado, me regalen un like, compartan el video, también se suscriban al canal y bueno, no siendo más. Chau, chau, chau.